Cuarta edición, lo ven por quién es, Cuarta edición. Cuarta edición, lo ven por quién es, Cuarta edición. No tienen ropa como cambiarse, ellos están encerrados. Otro operativo en las cárceles del país da con la incautación de armas y otros enseres con los que vivían los pandilleros. Capturado el alcalde de Catarina, Mita, vinculado al caso Lavado y Política, por este proceso ya hay un condenado y varios más en proceso. El gobierno espera elevar dramáticamente la ejecución de obras en los casi 50 días que quedan para que termine este año. Chile define su segunda vuelta presidencial con una sorpresiva baja en la victoria de Sebastián Piñera, mientras que Honduras se alista para sus comicios el fin de semana. Los guatemaltecos brillan en los Juegos Bolivarianos y esperan cosechar más medallas en Santa Marta, Colombia. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, gracias por dejarnos entrar a su hogar y permitirle contar lo más importante de lo que ha ocurrido hasta esta hora, en esta jornada de lunes de noviembre. Vamos a comenzar con la información y vamos a hablar con nuestro compañero Alberto Cardona, quien ya está de regreso para contarnos que centenarles de guatemaltecos han mostrado su molestia ante las ya largas filas que se siguen reportando en la Dirección General de Migración. Alberto, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco de todo esto que ya le hemos venido dando seguimiento. Otro ángel, muy buenas tardes. Cuando el reloj marcaba las 5.48 minutos, los ánimos de centenares de guatemaltecos quienes han madrugado y se han trasladado de distintas zonas, áreas y también algunos departamentos para obtener el pasaporte generó el malestar dentro de las personas que se encontraban realizando estas largas filas. La molestia surge porque al momento que ellos se presentan para obtener algún número o ticket que entregan las autoridades de migración para poder ingresar y realizar los trámites correspondientes, pues observaron a por lo menos 200 tramitadores quienes estaban pues entregando algunos números y entregando los espacios cobrando entre 60, 100 hasta 300 quetzales para que las personas que llegaron tarde pues pudieran ingresar de primero y así obtener el pasaporte. Esto generó también que las autoridades de migración pues dieran a conocer a los medios de comunicación por medio de algunos mensajes de texto que informaron que ellos no pueden hacer nada para retirar a los tramitadores que se encuentran en este sector porque el edificio ellos lo rentan. Es importante comentar, Otto Ángel, que durante nuestra presencia pudimos contabilizar casi mil personas quienes han mostrado esta molestia. Muchos de los guatemaltecos que se trasladaron desde horas de la madrugada de los departamentos como Huehuetenango, Cobán, Jutiapa, Zacapa afirmaron que ya no pudieron realizar el trámite y tendrán nuevamente que trasladarse a la ciudad capital para obtener el trámite correspondiente y así obtener este pasaporte. Las autoridades migratorias indicaron que diariamente están imprimiendo casi mil quinientos pasaportes a todas aquellas personas que lo necesitan, Otto. Vamos a escuchar entonces a algunas de estas personas que lograste entrevistar, Alberto. Vamos a escuchar entonces. Me parece muy mal porque muchos de nosotros venimos, madrugamos y estamos acá para venir y hacer el trámite en buen tiempo y eso solo nos atrasa más. Tenemos que regresar a nuestra área de trabajo, nos dificulta bastante. ¿Cuánto tiempo tiene usted de permanecer acá, caballero? Venimos desde las cinco de la mañana. ¿Cinco de la mañana? ¿No les han brindado algún tipo de información? ¿A qué horas van a abrir? Negativo, estamos a la espera todavía. ¿Cómo mira esta situación que los tramitadores pues venden los espacios entre 60, 100 hasta 300 quetzales? Pues muy mal porque es un negocio que paralelo a esto que no debería estarse dando. Debería ser un trámite normal sin ningún pago más extra de parte de nuestra, ¿verdad? Ok, Alberto, ahí señalabas en la pregunta que le hacía a esta persona. ¿Están lo mínimo que se está cobrando por colarse en la fila? Porque al final de cuentas esos son 60 quetzales. Y entiendo que ellos están dando hasta 400 números. ¿Es así? Son 400 números los que entregan los tramitadores. Pero hay precios que van oscilando entre 60, 200, 300 hasta 400 quetzales según las propias declaraciones que nos dieron a conocer. Pues algunos guatemaltecos que realizaron su fila normalmente. Ellos indicaron que los tramitadores llegan normalmente. Les indican, mire, si usted necesita poder ingresar lo antes posible a migración, nosotros les vendemos el espacio. Tenían algunos números, rojo y amarillo. El color rojo significaba que costaban entre 200 a 400 quetzales. Y el color amarillo costaba entre 60 a 100 quetzales. Son por lo menos 200 tramitadores. 200 tramitadores que no solo usted los observa en migración. También los puede observar cuando se realiza el retiro de los antecedentes penales y policíacos. Son los mismos tramitadores que se movilizan en distintos sectores de la ciudad capital. Son los mismos tramitadores que se observan en los alrededores de Torre de Tribunales. Y las autoridades de la Policía Nacional Civil, pues pudimos consultar con ellos. Y nos indicaron que estarán reforzando la seguridad para evitar que los tramitadores hagan dinero a costa de los guatemaltecos que madrugan diariamente. Estamos hablando por lo menos de 24 mil quetzales en el escenario de que sean, de que todos los boletos, los números que den, están a 60 quetzales. Por lo menos 24 mil la cifra se puede elevar por lo menos cuatro veces más dependiendo lo que se cobre, que son criterios que van a tener que hacer ahí. Sí creo que es lamentable la posición de la Dirección General de Migración que te decía que, bueno, como arrendan el lugar no pueden regular lo que está pasando ahí. Sí lastima a muchísimos guatemaltecos, por lo menos mil diarios más los que se quedan ahí. Beto, teníamos otros asuntos más que hablar. Entiendo que hubo una requisa en una de las cárceles más importantes del país, ¿no? El Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18 sigue siendo escenario de problemas, de disturbios y también de una serie de conatos de bronca que realizan los presos que se mantienen en este centro carcelero. Específicamente los reclusos del sector número 11. ¿Quiénes se encuentran en el sector número 11? Los integrantes del barrio 18. Ya cumplen 72 horas de estar ocasionando pues una serie de disturbios y también estar realizando varias amenazas a los guardias penitenciarios. ¿Por qué comienza la molestia por parte de los pandilleros del barrio 18? Hace 72 horas, guardias del sistema penitenciario, acompañados con elementos de la Policía Nacional Civil, ingresan con su equipo especial al sector número 11, donde se encuentran detenidos 528 pandilleros de dicho barrio, del barrio 18. Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil, pues se ingresa a este sector número 11, porque de ahí era donde se estaban planificando y también donde se dieron las órdenes para asesinar pues a trabajadores de una empresa de telefonía acá en Ciudad Capital. Durante la requisa, pues se les localizaron algunos teléfonos celulares, se les localizaron 8 armas de fuego que se encontraban escondidas en algunos paquetes con doble fondo. Se encontraban ubicados en algunas caletas en el sector número 11. También se les localizaron teléfonos celulares, se les localizaron plasmas, aparatos eléctricos. Y esta mañana, al momento que nosotros ingresamos al preventivo de hombres de la zona 18, pudimos observar gran cantidad de ropa de los pandilleros, también algunos electrodomésticos. Y esto ha comenzado a generar también las amenazas por parte de los familiares de los pandilleros, quienes han indicado que si esta misma tarde la Guardia Penitenciaria no les entrega el alimento necesario a los 528 pandilleros del barrio 18, pues ellos estarán realizando una serie de protesta. Anoche se registró una serie de disturbios donde la Guardia Penitenciaria tuvo que realizar disparos al aire para controlar los ánimos de estos pandilleros. Acá también, Otto Ángeles, puedo comentar que pudimos entrevistar a dos familiares de los internos, quienes comentaron que ellos están cansados de que sus hijos sean maltratados por la Guardia Penitenciaria. Escuchemos parte de estas declaraciones. El problema está en que hoy tenía que subir a la torre y en la torre está cerrado porque dice que no llevará ninguno aquí. Entonces a nosotros nos causa molestia también porque se atrasan las audiencias. Posiblemente él pase su maíz de aquí. ¿Y qué información ha obtenido usted acá en el sector 11? Usted nos comentaba que... Supuestamente ayer dijeron, había más de tres muchachos aquí incluso peleando porque yo pienso que tienen la razón. Como le decía ya mucho, hay que pedirle mucho a Dios porque por uno pagan todos. Gracias desde la sede de la Policía Nacional Civil. Un dato que hay que darle seguimiento entonces es este asunto de si se les va a entregar la ropa y estas cosas, incluso electrodomésticos que los pandilleros tenían aquí en el preventivo de la zona 18. Vamos a un corte. Muchas gracias Alberto. Guatemala será evaluada a nivel internacional en materia de justicia. ¿Qué tomarán en cuenta? Se lo contamos al regresar. ¡Gracias!